Yo super de cerca este caso, por mi trabajo me ha tocado estar haciendo algunas cosas en el Ministerio de Vivienda, conozco bien su teje-maneje, y creo que efectivamente, primero, esta es una cuestión gigantesca, o sea, de una magnitud que nadie se imaginaba. Yo creo que ni los adversarios políticos de RD se podrían haber imaginado una cuestión de esta magnitud. Se querían robar el MinBoo por el norte, eso es finalmente lo que estaba pasando. Y además el funcionamiento de esta organización deja muchas dudas. Entonces es una cuestión que es bien desestabilizadora también para los funcionarios del MinBoo. Es una cuestión bien insólita que además hay que investigar como paso a paso, porque acuérdate que parte como más crítica de todo este caso tiene que ver con funcionarios que eran pagados por democracia viva, pero que cumplían labores, no sabemos bien de qué manera, en el MinBoo, con acceso a correos del MinBoo. Entonces funcionaban físicamente en las dependencias de la Ceremi de Antofagasta, y que tenían correos del MinBoo. Es decir, aquí hay una cantidad importante de gente que está implicada, porque para tener un correo del MinBoo hay que avisarle a la gente informática, o sea, hay que hacer una serie de cosas que dan cuenta de que tú ya estás trabajando en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por lo tanto, no es un proceso sencillo. Y además, las tareas que ellos estaban cumpliendo, al parecer, eran tareas de fiscalización de esta misma fundación. O sea, ese es el nivel de escándalo. Y justamente porque esta cuestión escala tanto, es tan grave, y quien es el responsable administrativo del Ministerio es la subsecretaria Tatiana Rojas, si bien, al parecer, ella no estaba enterada de la magnitud de lo que estaba ocurriendo, y había pedido diligencias para poder recabar las informaciones, no habría sido lo suficientemente rápida, y además no informó al jefe del Ministerio, digamos, al encargado del Ministerio, que era el ministro Montt. Entonces, estas dos cosas configuran, a ojos del jefe de Estado, del presidente de la República, una responsabilidad política por la cual ella termina saliendo. Ahora, el ministro Montt no es el jefe administrativo, y además, creo yo, hay un nivel de ocultamiento de información, o al menos de desidia, en contarle cuáles son los hechos. Por lo tanto, él, en el momento en que se entera, empieza a actuar. Entonces, dice, claro, primero dice, esto es un descriterio, porque lo que entendemos es que se aplicó, con criterios de cercanía, un contrato directo. Entonces, lo que parece es, en un principio, es que es un contrato directo muy mal asignado, ¿cierto?, con malos criterios. Pero rápidamente esta cuestión empieza a escalar, y a mí me parece que el fin de semana es el ministro Montt es el que se adelanta y ataja un poco la pelota, ¿cierto? Entonces, dice varias cosas que son bien interesantes, que yo no había visto en otros ministros en casos así. Primero, dice, aquí van a salir muchas más cosas, ¿cierto? El propio ministro Montt es el que dice, esta cuestión tiene una magnitud que nos vamos a sorprender todos. Y luego, dice, porque el ministro Montt no puede establecer él una querella, ¿cierto?, jurídicamente él no puede. Entonces, él dice, vamos a ir al Consejo de Defensa del Estado, porque esta es plata de Chile. Y por lo tanto, el Consejo de Defensa del Estado tiene que defender al Estado frente a esta gente. Y son ellos quienes tienen que determinar si es que hay responsabilidades penales, perseguirlas y determinar cuáles son las actividades. Y vamos a ir y vamos a entregarles todos los antecedentes, no solo de este caso, sino que dice, vamos a entregar todos los antecedentes de las contrataciones que se han hecho en el MIMBU a partir de un plazo específico, me parece que el 2019, en adelante.